Uso del NutriCheck Sensor El selector de NutriCheck Sensor en la tapa tiene tres ajustes que utilizará para las diferentes tareas en la cocina. Abierto Selecciónelo para cocinar con un mínimo de agua. El sello de agua se formará y cuando esto suceda escuchará el silbato. Vapor Selecciónelo para cocinar de manera tradicional, como hervir, freír y estofar cuando desee que se libere vapor sin escuchar el silbato. Cerrado Selecciónelo después de que se haya formado el sello de agua para terminar la cocción con el método para cocinar con un mínimo de agua. Selecciónelo también para calentar comidas o preparar sopas o salsas cuando no desee que éstas se reduzcan.